Buena gente, bienvenidos a mi canal campeones, como veis me han traído un portátil que realmente va súper mega mal, tarda infinitamente horas para ejecutar una aplicación y esto que no estamos hablando de un PC que tenga muchos muchos años, fijaros, o sea, no abre y para arrancar pues también tarda. Hoy os enseñaré cómo mejorar un portátil viejo con poco dinero y de una forma muy fácil que no tendréis que llevar nunca al ordenador a un técnico ni nada, es muy fácil. Os enseñaré hoy paso a paso todo lo que tenéis que hacer, en este caso vamos a apagar nuestra computadora, nuestro laptop en este caso, vais a ver que el idioma de este laptop está en alemán porque como os digo es una persona pues de aquí de Alemania y obviamente yo le instalaré todo en alemán. Os voy a enseñar lo que tarda en arrancar, vale, habrá portátiles que tardan todavía muchísimo más, este como digo no es uno de los más antiguos ni mucho menos, pero sí tiene sus años, voy a adelantarlo obviamente y eso que no tiene password puesto, fijaros, es un portátil que arranca sin password, o sea, como veis 47 segundos. Ha tardado en arrancar, que me diréis, pero si arranca bien, el mío tarda dos minutos, si realmente no está mal, 50 segundos, 47 segundos, vamos a mejorar esto el triple o mucho más. Como he dicho, esto no es una laptop muy vieja, tiene un Intel i5, pero bueno, lo único que necesitáis para mejorarlo es, si queréis opcional, un módulo de RAM que sea compatible con vuestra laptop, yo en este caso os enseño esta, pero no será la que voy a utilizar, de acuerdo, ya que este módulo es de otra computadora. Es simplemente para que sepáis lo que necesitáis si queréis realmente mejorarlo. Y una unidad de estado sólido, un SSD, en este caso utilizaré este crucial de 500 GB que mejorará muchísimo, muchísimo la velocidad en esta computadora más antigua y de arranque y en todos los aspectos. Y simplemente necesitaremos un destornillador de cruz pequeñito, esto es todo. Vamos a quitar los tornillos, en este caso le daremos la vuelta, cada laptop aquí puede variar, pero para mejorarla, todas las laptops es lo mismo. Yo en este caso quitaré los tornillos que tiene la tapa donde está la unidad, el HDD interno y la RAM, ya que en este caso haremos un pequeño update tanto de HDD como de RAM. Quitaré la batería en este caso y también pues quitaré si queréis quitarla la lectora, no es obligatorio y mucho menos, pero bueno, yo lo suelo quitar todo. Ya que si tengo más espacio para trabajar y bueno, no utilizo la batería en este tipo de aspecto. Cuando instalo un sistema operativo, pues lo hago sin batería y con la corriente puesta. En este caso aquí tenemos el HDD que viene, que vino en este portátil por defecto, que es de un tera disco duro mecánico. Esto tiene un disco dentro que gira a X revoluciones por segundo y son lentos. Vale? Y aquí tenemos un módulo de RAM que vino en este en esta laptop, que es de 4 gigas. Aquí es muy importante. Si queréis ampliar la RAM, pues tenéis que mirar el modelo, la frecuencia y que sea del mismo tipo. De acuerdo? En este caso yo he comprado un segundo módulo bien igual de 4 gigas. Así que vamos a tener 8 gigas en dual channel. Vale? 4 y 4. Creo que sería mejor así que tener 8 solamente en un DIM. Vale? Así que he optado por este por este método. Así utilizaremos la RAM que ya vino también y añadiremos 4 gigas extra para ponerlo como estáis viendo en lo más sencillo del mundo. Si justamente vuestro portátil tuviera solamente un slot, pues ya así compraríamos un DIM de 8 gigas en este caso. Aquí podríamos poner 8 y 8 lo que queráis. Y en este caso sustituiremos lo que sería el disco duro antiguo mecánico por una unidad de estado sólido. Vale? Que las velocidades de estos pues hoy en día pues son geniales. Sinceramente da mucho, o sea, pega un gran cambio. Una laptop vieja solamente con este cambio que habéis visto aquí en pantalla. Vais a flipar. Es como tener un laptop nueva. Necesitamos un USB ya que ahora nuestra computadora no tiene un sistema operativo que arrancar. Así que iremos a nuestra computadora o antes de haber apagado nuestro ordenador vais a descargar una herramienta que nos permitirá flashear Windows 10 o Windows 11. Lo que queráis en vuestra USB. Simplemente lo ejecutáis, aceptáis términos y esto es bastante sencillo. Simplemente esperáis a que haga los preparativos y le daréis a crear medios de instalación. Unidad flash USB para otro PC. Aquí en este caso yo lo voy a quitar. Desmarcar esto porque el ordenador, como digo, es una persona de habla alemana. Así que voy a cambiarle obviamente el idioma del sistema operativo, no? Así que voy a poner alemán. Vosotros aquí pondréis lo que queráis español, supongo yo, no? Y aquí le daremos a unidad flash USB y le daremos a siguiente. Y por último, simplemente nos queda pues marcar la letra de nuestra USB. El USB tiene que ser mínimo de 8 GB. Vale? Y simplemente le dareis a start y esperáis a que esto termine. Puede demorarse un par de minutos. De acuerdo? Y nada, os dirá que su unidad flash ya está preparada. Finalizamos, gente. Y listo. Ya podremos llevar esta USB que tiene Windows 10 en este caso a nuestra computadora. Voy a hacer antes una prueba de iniciarlo sin esto para que veáis que, bueno, está laptop ahora que tiene disco duro nuevo. Pues no tiene sistema operativo donde iniciar, donde botear. Como veis, me pide que por favor conectemos alguna unidad para arrancar, ya que obviamente ahora mismo no sabe dónde arrancar. No es totalmente lógico. Así que bueno, si queremos poner la unidad mientras está esto según que laptops, pues si lo detecta y automáticamente arranca o apretáis un botón como dice ahí para arrancar. Pero no, si veis que no arranca, no pasa nada de gente. Simplemente apagáis la computadora y nada, la volváis a arrancar. Automáticamente ya os digo yo que va a arrancar desde el USB. Vais a ver que mi USB va a parpadear. Y aquí tengo que decir que es una USB de hace muchísimos años. Así que va bastante lento para leer. Si ponéis un USB 3.0 o si utilizáis un SSD externo para instalar, esto será muchísimo más rápido. Y aquí, como veis, pues va bastante lento porque, joder, es el USB que he usado. Es del año de la PAC. Y como vais a arrancar al instalador de Windows, aquí seleccionaréis una vez más vuestro idioma. Yo en este caso lo dejaré en alemán como habíamos seleccionado en nuestra computadora. Y le daremos a por favor instalar ahora. Aquí ya sabéis vosotros, gente. Una vez instaléis todo esto, os pedirá un montón de cosas. Seguid pasos. Aquí se lo voy a enseñar. Aquí simplemente aceptáis términos. Y os va a pedir cómo queréis instalar Windows campeones. Simplemente actualizar o instalación personalizada. Vais a la de abajo. Personalizada. Todo desde cero. Y aquí os detectará la unidad. En este caso el SSD de 500 GB. Y le daremos a siguiente. Que instale el sistema operativo pues en esta unidad. Ok. Y nada. Esto va a empezar y tardará. Obviamente aquí os pedirá región. Cortana. Yo lo avanzaré, obviamente, porque es muy aburrido. El USB, pues una vez instalado el sistema operativo, ya arrancará solo. El USB no lo necesitamos. Ya puedes empezar a conectar vuestros periféricos de preferencia. Descargará vuestros programas. En fin. Veréis que el ordenador ahora está literalmente volando, gente. Y como no, os voy a enseñar la prueba de fuego. Y fijaros que ahora yo he puesto password. Le he puesto contraseña al usuario para arrancar. Y vais a ver que arranca muchísimo más rápido. Antes ha tardado 49 segundos. Y ahora fijaros. En 12 segundos o 13 tenemos ya lo que es para poner el password. Si no, ya habría entrado. O sea, habría entrado alrededor de 15, 14, 15 segundos. Habríamos terminado. O sea, hemos cuatriplicado casi la velocidad de nuestra computadora, gente. O sea, esto ha sido brutal. Como hemos mejorado esta laptop, chavales. Si vais a ajustes, obviamente, vais a poder ver que, si queréis una información, vais a poder que la RAM y todo esto, pues ya detecta los 8 GB y lo tenéis perfecto. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si fue así, like. Y nos vemos en otro, campeones.